Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les voy a contestar, en vivo, Dios. Señor Jesús del Gran Poder, en vivo, Dios. Señor Jesús del Gran Poder, en vivo, Dios. Señor Jesús del Gran Poder, en vivo, Dios. Señor Jesús, oh Santísima Trinidad, oh Tatita del Gran Poder. Tú que disipas las tinieblas que rodean nuestro Espíritu y nuestro corazón. Nos hiciste llegar al conocimiento de tu verdad. Tú que nos sacas de los falsos gozos, de la injusticia y de la maldad. Despoja a los de toda enfermedad y amargura. Pena y sufrimiento que contamina la vida y la familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino. Haga sed voluntad en la tierra como en el cielo. Haga a nosotros, bendito, ángeles de la vida y perdóname nuestras prevenciones. Como a la bien de nosotros, perdóname nuestras prevenciones. Tú nos crees que hay en la educación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gracias.